El hombre de prensa le cuestionó a la influencer si hubo una infidelidad por parte de Palau Algo que negó y explicó que es un tema que está justificado No lo hubo, es un tema que yo sé realmente cómo fueron las cosas Hay un trasfondo de eso que no voy a tocar ni hablar, comenta Alejandra He pasado por muchas relaciones, que mal y hasta acá los ampares Entonces ya no soy tonta, ¿no? ¿En este momento? Sí, soy feliz, Saito es un chico bueno, de verdad que es un chico bueno y deberían darse la oportunidad de conocerlo De Alejandra Valgorria llorando le pide perdón y ella le reclama Los que más sufre son los hijos Alejandra Valgorria abrió su corazón este viernes 24 de febrero En el programa Mande Quien Mande La empresaria protagonizó un conmovedor momento con su padre Sergio Valgorria Quien le pidió perdón por no darle la familia que ella anhelaba La popular rubia de Gamarra comenzó pidiendo perdón a su padre Por haberse alejado de la familia hace muchos años Me les ha gustado darle una familia a mi hija Y estar juntos para siempre Y a pesar de eso yo agradezco porque el día de ayer, el cumpleaños de mi papá Mi mamá estuvo presente Y eso para mí fue muy importante porque yo nunca los he visto juntos Nunca los he visto darse un beso, para mí no es eso normal Pero sí darles ese consejo a la gente que pasa por esos momentos Tanto papás como mamás Que los que más sufren son los hijos No tal vez de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video